Nunca tuve la emoción de haber cumplido mis sueños. De mi tiempo fuiste dueño y de una desilusión. Me rompiste la ilusión como una huella prohibida. Yo misma sano mi herida, no morder el anzuelo y desde hoy alzo vuelo pa' continuar con mi vida. Un invierno de mañana, vírgula y sin galán. De vuestra paz y palabras, este mes en la razón. Pasó solo una mirada para perlumbar el arco. Tu intención la más ingrata se marchó en tu dignidad. La dulce es repetida, la tu vida sin medida. Si te exigió que algún día nuestro amor fuera real. Tu palabra fue mentira, como así mil acordías. Para que vi mis días he destinado a perdonar. Deja que te olvide mi amor, que ya no hace falta. Si tu compañía no va apagando mi caminar. Deja que te olvide mi amor, que ya no hace falta. Deja que te olvide mi amor, que ya no hace falta. Deja que te olvide mi amor, que ya no hace falta. Deja que te olvide mi amor, que ya no hace falta. Si tu compañía no va pagando mi caminar Deja que te olvide mi amor que no hace falta Discutir de sueños o la floreza sin tropezar Deja que te olvide mi amor que ya no hace falta Si tu compañía no va pagando mi caminar Deja que te olvide mi amor que no hace falta Discutir de sueños o la floreza sin tropezar Discutir de sueños o la floreza sin tropezar Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Nosotros somos Las Bagualeras. Somos un dúo de mujeres acompañadas por dos grandes amigos Que nos dedicamos a hacer chamamé y algunos temas que son Característicos y tradicionales de nuestra zona A mi izquierda tenemos en el acordeón a Jorge Álvarez A mi derecha tenemos a su hermano Nicolás Álvarez Y a mi izquierda mi compañera que es Sandra Maldonado Pueblo Con quien compartimos las letras y composiciones de nuestros temas Y quien les habla es Valesca Fuentes El tema que acabamos de presentarles se llama Ya no hace falta y es un tema que es de mi autoría y composición Y a continuación vamos a hacer un siguiente tema Del que es autora y compositora mi amiga aquí al lado Sandra Maldonado Pueblo Y el tema se llama Dale Rienda al Chamamé Esto no es cumbia ni ranchera pero que te hará bailar Y a otra bien a tu pareja y a la rienda quiero más Y sus hijos ven si comienzan toda la gente sale a bailar Que los pies no se te aploden al seguir en este compás Para bailar el chamamé se necesita del querer Hace olvidar el pasado si tu ritmo viene apretado Para bailar el chamamé se necesita del querer Da una vuelta la deber Y a desviar de una y otra vez Ya no lo sé Venga andes Venga andes De la longitud de la adição Para seguir la divina De aquí no nos movemos Seguirá pasado mañana ¿Por qué están los buenos monstruos? Hace todo desaparecer Compartele algún trajito Y arrímate para volver Para bailar al chavamento Se necesita del querer Hace olvidar el pasado Si es tan rico y en la mitad Para bailar al chavamento Se necesita del querer Hace olvidar el pasado Si es tan rico bien apretado Hace bailar al chavamento Se necesita del querer Hace una vuelta al chavamento Hace olvidar el pasado Nos despedimos entonces Celebrando el Día de la Música Nosotros somos Las Vagualeras